¡Carros! ¡Contra... ¡Tirande! ¡Tirande! ¿Reno o Dragones? No hay de otra. A ver, vamos a ver. Interesante. Turno 1. Es este. Turno 2 el arma. Junto con moneda y... Corsario aterrador. Sí, está bien. Es que termina el siguiente turno, que sería turno 2. No, turno 1 tiene que ser esto. Anadventure. Es para firme. Muy bien. ¡Oh! Bueno, pero es que solamente se le costaría 3. No me rinde. Lo hago para evitar que le pueda poner más salud al siguiente turno, porque puede venir una palabra de salud, o puede venir el esbirro este que le otorga 3 de salud a un esbirro. Y eso, sin duda alguna, me pararía bastante. Ah, parece ser que es un... Que es un reno. Muy bien. Interesante. Si trabajo con el arma, pierdo 3 de daño aquí ya en la cabeza. ¿Qué puede tener él? Una poción de locura. Por aquí matar, atacar. Por aquí matar, atacar. Vamos a tradearle. Turno 4, puede sacar otro provocar. Vaya, hora de fuego. Bueno, se gastó la carta del cabal. Turno 5, holinova, maybe. ¿No? A la negra. Corruptor. Está bien. Turno 6 puede venir. ¿Qué puede venir? A ver, vamos a ver. Bueno, aquí 3. 3, 5, 7, 8 de daño. Le dejo 8. Yo que sí. Vamos a ver. Si tira una Holy, se puede salvar, sí. Son 6 y 3 son 9. Se salvaría por 1. Bueno, se destruye el arma. Es una desgracia. Así es una desgracia porque venía la cultura. 5, 7. 6, 7, 6, 7. Me lo voy a guardar. Me lo voy a seguir presionando. Para el siguiente turno pudiera tener letal. Son 10, sí. Gigi, señores. Gigi, señores. Gigi. 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 ¡Victoria o muerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ponme a prueba! Ah, no. Una mano que llega muy tarde. Quizá la cultura, pero nada. La cultura no sirve si no consigo un arma antes. Sir Finley es bueno. El hacha de guerra también es buena. Pero ser hacha. Turno 1, turno 2 esto. Voy a bajar Sir Finley. Veamos. Que si uso el hacha, el hacha no me conviene tradearlo con ninguno de estos dos. El hacha para tradear sería con una... De la sangre. Con un corsario. El hacha no quiero usarla en estas dos. En cambio uso Sir Finley. Al turno 2 puede venir una de estas. Y entonces puedo hacer hacha. Jugar. Atacar. Sí, está bien. Cambio de forma. No es nada bueno, pero está bien. Nergagones. Es un Tempo Warrior. Nergagones. Muy bien, está bien. Muy bien. Aquí lo vamos a frenar. Al siguiente turno puedo jugar a la... No, se me olvidó. Bueno, se me ha olvidado. Error, error tremendo. Era tradear aquí. Pero bueno, está bien. Al siguiente turno puedo jugar la Cultura. Ese lo puedo limpiar sin ningún problema. No quiero perder un esbirro. Ah, vaya. Se ha muerto. Se ha rendido. Se murió. Se murió. Buena mano. BuenaÍra. Buena trazer. Bye. No. 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 No.